La República Checa está de pláceme, su capital, Praga, una de las ciudades más visitadas de la Europa Oriental, se torna centro de festividad para conmemorar un aniversario más del acontecimiento que cambió la historia de ese país europeo. Uno de los actos que más simbolismo entraña en esta jornada es el traslado desde el Museo Militar de Lesania hasta Praga, del legendario tanque soviético IS-2 que clandestinamente fue pintado de rosado luego de los cambios políticos en Checoslovaquia hace dos décadas. David Erlin es el artista plástico checo que una noche de abril de 1991 cambió el color del tanque, hoy símbolo de la libertad de un pueblo que se consideró ocupado por el ejército rojo durante cuatro décadas. Es difícil de explicar. La generación nacida posterior a 1990 puede que lo considere gracioso, pero hay relación con los hechos históricos. Hasta el primero de julio, los visitantes y residentes de Praga podrán admirar el tanque en un pontón flotante atracado en el río Mondava como atracción principal de la Semana de la Libertad. Es uno de los aniversarios más grandiosos en la historia moderna de la República Checa, pero la gente tiende a olvidarlo, a pesar de que significó una gran victoria sobre los ocupantes. Entre las actividades para conmemorar esta jornada destaca el Festival Internacional de Música de Praga, que comienza el próximo día 23. Durante dos días, 150 bandas musicales de 20 países lanzarán un canto a la libertad, entre ellos el rockero contestatario cubano Gorky Águila Carrasco, director de la banda Porno para Ricardo. Gorky ya se encuentra en la capital checa. Hasta este minuto, el gobierno de Raúl Castro no ha autorizado la salida del país a tres integrantes de la banda acompañante de Gorky Porno para Ricardo, pese a que los checos han pedido en una carta a Raúl Castro que otorgue permiso al guitarrista Ciro Díaz, el bajista Eber Domínguez y el baterista Renay Cayuris. En caso de que no puedan viajar a Praga, Gorky sería acompañado por músicos checos. Ricardo Quintana, Televisión Martí.